Hola a todos, mi nombre es Keisy Aquino y junto a mis compañeros Clarissa Acosta, Germán Espino, Jadille Reynoso, Kevin Dorado, Fabiola Torres y Javes Valdés, estaremos presentando un caso que consiste en la recuperación de un diente comprometido periodontalmente mediante injerto alogénico de células madre mesenquimales de la pulpa dental de un diente deciduo. Como introducción tenemos que la enfermedad periodontal es una condición inflamatoria crónica que es altamente prevalente en pacientes de edad avanzada. La progresión de esta enfermedad está marcada por la destrucción de las estructuras de soporte de los dientes, lo que eventualmente conduce a la pérdida definitiva de los dientes. Por lo tanto, esta investigación de la cual se estará hablando a continuación se ha centrado en enfoques regenerativos, los cuales incluyen el injerto de células madre mesenquimales y el mismo garantiza tener aplicaciones prometedoras. Es importante recordar que las células madres mesenquimales participan en el crecimiento, la cicatrización de herida y la sustitución de células que se han perdido a través de la efoliación diaria o por condiciones patológicas. Las células mesenquimales existen en casi todos los tejidos, incluyendo los dientes. Por lo tanto, debido a su accesibilidad y capacidad para diferenciarse en múltiples linajes, las células madre mesenquimales de la pulpa dental son cada vez más reconocidas como una fuente viable para el desarrollo de terapias celulares efectivas. Por lo tanto, los presentes autores plantearon la hipótesis de que una infusión de células madre mesenquimales de la pulpa dental alogénicas induciría de manera similar la regeneración del tejido periodontal en pacientes adultos con enfermedad periodontal. Este reporte de caso presenta evidencia clínica, radiográfica y quirúrgica de éxito periodontal. Luego de la regeneración a la aplicación terapéutica de células madre mesenquimales de la pulpa dental alogénicas como hallazgos preliminares en un paciente que estuvo inscrito en un ensayo piloto que estaba destinado a estandarizar técnicas para la regeneración periodontal. A continuación, lo dejo con mis compañeros que continuarán con el caso clínico. Gracias. En nuestro caso clínico, tenemos un paciente masculino de 61 años de edad, el cual fue el demitido a una clínica odontológica de la Universidad Nacional Autónoma de México para recibir tratamiento por enfermedad periodontal. Este paciente se presentó por primera vez en la clínica en marzo del 2016, momento en el que se confirmó el diagnóstico oral, así como el cálculo dental supragingival y subgingival, sangrado al sondaje, movilidad grado 2 y una profundidad de bolsa periodontal de 6.5 milímetros en el segundo premolar inferior izquierdo en el número 35. El análisis radiológico mostró una zona radiolúcida en el lado mesial de la raíz del mismo diente. No se detectaron caries profundas, cambios en la movilidad de los dientes o afectación de la raíz en ningún otro diente. El paciente refería antecedentes de hipertensión arterial sistémica desde los 35 años de edad que controlaba con metropolol y disperitino cada 24 horas. La madre tenía antecedentes de hipertensión arterial sistémica y diabetes. En cambio, el padre no tenía antecedentes patológicos. El paciente proporcionó su consentimiento informado por escrito para este tratamiento y luego la publicación de este caso. El protocolo quirúrgico siguió los principios de la declaración de Helsinki y fue aprobado por el Comité de Bioética y Bioseguridad del Comité de Investigación. Ahora bien, las células madres mesenquimales se obtuvieron de la pulpa dental de un donante varón de 7 años de edad en condiciones asépticas y bajo estrictos criterios de buena práctica de fabricación utilizando reactivos libres de productos de origen animal. La pulpa dental se extrajo suavemente de los dientes y se sumergió en una solución digestiva durante una hora a 37 grados Celsius. Una vez digerida, la pulpa dental se disoció y se centrifugó a 497 gramos durante 5 minutos. Bueno, después del proceso de centrifugación mencionado por Javier, el tejido disociado se suspendió en un medio mínimo esencial, se sembró en una placa de 35 por 13 milímetros y luego se incubó a unos 37 grados Celsius hasta que se logró una confluencia del 80%. En las imágenes que a continuación muestro, vamos a observar la diferenciación in vitro de múltiples linajes de células madres obtenidas de esa pulpa dental del donante de 7 años. En la primera, que se obtuvo con una tensión de aceite rojo O, se van a mostrar depósitos de líquidos, lo que es indicativo de un linaje adipogénico. En la tensión B, que se obtuvo con azul alcián, vamos a ver depósitos de glicosaminoglicanos, lo que es indicativo de un linaje adipogénico. Y en la tensión, perdón, en la muestra o la imagen C, que se obtuvo con una tensión de rojo de alizarina, se van a mostrar áreas más densamente teñidas con depósitos minerales, lo que es indicativo de un linaje adipogénico. Luego, la química sanguínea, la citometría sanguínea, el tiempo de protobina, así como el tiempo de tromboplasmina parcial activada del paciente receptor, se encontraron todos dentro de los parámetros normales. Se realizó también una tomografía volumétrica de ascónico para poder calcular el tamaño del defecto periodontal, así como la densidad mineral ósea. Y como vemos en la tabla número 2, se realizó una evaluación clínica de antes y después del injerto halogénico de las células madres, de la pulpa dental del paciente, y vamos a observar la diferencia entre los resultados iniciales y posteriores a la intervención, comparando 3 y 6 meses posteriores. Bueno, luego comenzamos entonces con la terapia periodontal, la fase número 1, es decir, la fase no quirúrgica, que va a comprender, o que comprendió, mejor dicho, la eliminación del cálculo tanto supra como subdigival, el raspado del exador radicular, el reemplazo de restauraciones, ajuste o cruzal, y la instrucción al paciente de una correcta higiene bucal. 12 meses después de iniciada la fase 1 de terapia periodontal, ya se observó una cantidad mínima de placa o de biofil, mejor dicho. Tres días antes de iniciar la fase quirúrgica, se pudo indicar antibioterapia profiláctica, la que incluyó metromigazol de 500 miligramos y clindamicina de 300 miligramos con biooral cada uno en un intervalo de 8 horas. Antes de pasar directamente a la fase quirúrgica, se indicó un esguagas de clorexidina al 0.12% durante dos minutos, se limpió la zona con producto de benzalconium y se aplicó anestesia al loco regional lidocalina con adrenalina 1 en 50 mil. Como podemos ver en las imágenes, el acceso quirúrgico a la zona del premolar inferior izquierdo se logró mediante la técnica de colgado. Las superficies radiculares se alisaron con un estareador ultrasonico, se retiró el tejido de granulación y se irrigó la zona con suero biológico. Después de limpiar la superficie, se colocó un antamio seco de esponja de colágeno polivinil pirrolitona biofilizada sobre el defecto óseo en fragmentos de 0.5 centímetros cuadrados usando un cáliz de Axon con gel de clorexidina. Después de tres pasos, se le colocó un total de concentración de las células madres de la pulpa dental en 250 microlitros de bócter a base de fosfato que fueron introducidos en el mandamio. Luego, se introdujo una membrana de titanio encubierta en tecrón y el colgajo fue reposicionado con puntos de estructura absorbibles. Se añadió cemento quirúrgico en la zona para proteger la intervención. La intervención fue también aún más protegida con metronilazol y clitamicina, como mencionó Germán, complementados con 100 miligramos de nimesulida por biobrán cada 12 horas durante 5 días para controlar el edema y el dolor. Después de la intervención quirúrgica, se indicó al paciente que se enjaguara con la solución oxoral durante 2 minutos 2 veces al día durante 2 semanas. Además, se instruyó al paciente para que utilizara la pasta dental Tebodon y realizara la limpieza dental con un cepillo quirúrgico CUDA-PROPS. Se realizaron observaciones semanales para monitorear el proceso de curación. El cemento quirúrgico se retiró a los 7 días de la cirugía y la tomografía volumétrica de haz pónico fue realizada a los 3 y 6 meses de cirugía, como vemos en estas imágenes, que hubo una reducción significativa. Se examinará el paciente mensualmente hasta un año después de la intervención quirúrgica y cada 6 meses durante 3 años después de la intervención para confirmar que el defecto se ha rellenado con tejido óseo y que el nuevo tejido se mantiene estable en el tiempo. Analicemos brevemente los resultados tantos pre y post operatorios tras el paciente haber recibido el injerto propiamente dicho. En esta tabla nosotros podemos observar que a los 3 a 6 meses de la intervención quirúrgica la paciente no presentaba ningún tipo de signos o síntomas de rechazo de dicho injerto. A lo largo también de este tiempo nosotros podemos ver como la encía no mostró signos de inflamación y la profundidad de la bolsa periodontal y la movilidad dental como tal disminuyeron en comparación a los hallazgos basales iniciales. Los ensayos también de densitometría demuestran de que hubo un aumento en la densidad mineral del defecto a partir de los 3 a 6 meses post quirúrgicos, los que nos da a entender o sugiere de que hubo una regeneración del tejido óseo de manera exitosa. Además los parámetros de la química sanguínea y la citometría sanguínea del paciente a los 6 meses de la operación, tanto el recuento de los glóbulos blancos como los glóbulos rojos, el porcentaje de neutrófilos y linfocitos, la bilirrubina en sangre y también la proteína C reactiva fueron comparables con los valores a las dos semanas. Significa de que prácticamente los parámetros eran similares, lo que sugiere en este caso de que no hubo un rechazo inmunológico de el injerto como tal. También entonces aquí los resultados clínicos coincidieron con los hallazgos de la tomografía volumétrica de AS cónico y los ensayos de la densitometría ósea. La tomografía volumétrica de AS cónico, como podemos observar en esta tabla, nos revela de que un área dañada inicialmente con un diámetro de 18,30 milímetros cúbicos se redujo a 5,73 y 4,58 milímetros cúbicos a los 3 y 6 meses respectivamente después de haber recibido el injerto como tal. Saludos, buenas, mi nombre es Kevin y estaré hablando acerca de por qué estos resultados son significativos. Entonces, primeramente, este caso clínico arroja luz sobre la practicidad de recolectar células madres de pulpas dentales. Es una fuente más accesible y menos invasible comparado con, por ejemplo, la médula ósea, que es una fuente tradicional de conseguir células madres. Entonces, en este caso, el paciente exhibió una mejoría clínica a los 3 y a los 6 meses después del tratamiento con las células madres de pulpa dental, o dental pulp stem cells. Y esto fue medido a través de la profundidad de sondeo, las características clínicas de las encías, la disminución de la movilidad dental y la observación del tejido óseo tanto en la tomografía como en la densitometría ósea, como se puede apreciar en la imagen, en la diapositiva. Entonces, lo que podemos sacar del artículo es que las células madres mesenquimales de la pulpa dental sí pueden promover el crecimiento de tejido dental y periodontal humano. Este caso proporciona realmente la primera evidencia de este tipo de que un trasplante alogénico de células madres de la pulpa dental sí son capaces de lograr la regeneración del tejido óseo en un defecto infraóseo inducido por la enfermedad periodontal. No se pudo concluir si realmente induce la regeneración de otros tejidos periodontales, pero sí de tejido óseo. Entonces, les dejo con mi compañera Fabiola para hablar de las limitaciones y las indicaciones para futuras investigaciones. Gracias. Buenas. Como consideraciones futuras, ante esta investigación se determinó que se debería a futuro incluir un análisis de muestras de tejido neoformado en términos histológicos de manera que se pueda confirmar el tipo de tejido que se formó. Es importante también realizar una terapia periodontal regenerativa con un trasplante alogénico, en este caso con células madres de la pulpa, ya que no hubo ninguna evidencia de rechazo inmunológico y dio resultados positivos ante esta investigación. Como otra alternativa a futuro es considerar la parte de control para poder realizar una comparación de la evolución de estos pacientes, de manera que se pueda escoger a los mismos pacientes como control del área en que se trabajó y darle tratamiento en otras zonas a ese mismo paciente que necesite. Como últimos detalles a futuro, es escoger una población de pacientes más grande y realizar un protocolo para determinar el número de células que fueron sembradas para los momentos de control saber si esta cantidad de células se ha mantenido.